No veía nada, estaba oscuro, solo en mi habitación Pura ceniza, cepo y valija, restos de una pasión Estaba muerto, ya no sentía latir mi corazón El que avanzaba era un fantasma, sin rumbo y sin calor Prende una vela, que no te puedo ver Hazme una señal, no me quiera perder Prende una vela, que no te puedo ver Hazme una señal, que me quiero encender Flow, tú eres mi flow Enciende el flow Yo te doy flow Flow, fuego, 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 fuego Enciende el flow Tú eres mi flow Temperatura que va aumentando, ya te podría quemar Si te me acercas, yo te caliento, ya no te escondas más Prende una vela, que no te puedo ver Hazme una señal, no me quiera perder Prende una vela, que no te puedo ver Hazme una señal, que me quiero encender Flow, en la sombra no se ve nada En la sombra no se ve nada Todo quedó en el pasado En la sombra no se ve nada Y a tus huellas se borraron En la sombra no se ve nada Todo quedó en el pasado Flow Flow Tú eres mi flow Esciende el flow Yo te doy flow Flow, 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 flow Tú eres mi flow Esciende el flow Yo te doy flow Flow, 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 flow Prende una vela, que no te puedo ver Hazme una señal, no me quiero perder Prende una vela, que no te puedo ver Hazme una señal, que me quiero encender I'm a cool I'm a cool Alisha Dave Juanito Cardona A requisite la fe Amor Lo Cines Cine Cine